más. ¿Saben? Hoy también tenemos en entrevista al doctor Sadak Kodoy. Ay, ya viene siendo que nuestra última entrevista de este dos mil veintiuno fue bastante tiempo. Estuvimos compartiendo cada quince días y en cada oportunidad la pasamos tan bien, aprendimos un montón. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, ya casi al cierre de este periodo dos mil veintiuno. Muy buenos días. Gracias por su atención, por permitirme ingresar a tu bello programa, las interacciones de Sonora, a Giovanni Controle, muchas gracias, al señor director también por estar presente. Y como tú dijiste, pues el último programa de este año, bueno, va a ser el último, o sea, muchos más. Sí. Gracias, Lesslie. A usted, doctor, por todo lo que hemos compartido este año. Y es que justamente esta es parte de la labor de los médicos, ¿no? El compartir información, el educar a la gente, el quitar este velo de desinformación que ronda casi siempre en cuanto a temas de salud, ¿no? Creemos que la salud es un privilegio y al final esto viene siendo un derecho, así como estar bien informados. Y en Radio Cadena Sonora no solo entretenemos, sino también informamos y educamos. Así que gracias por haber formado parte de este bonito staff de invitados de Así es la vida y como siempre sabe usted que tiene las puertas abiertas. Y es que hoy vamos a hablar exactamente acerca del Día Internacional del Médico. Rescatamos esta fecha internacional para ser el centro de nuestra plática esta mañana, ¿no? Y vamos a conocer las grandes diferencias que pueden presentarse en cuanto a términos, pero que labores siempre buscan y obtienen el mismo objetivo, ayudar a las personas. Así es, efectivamente, Lesslie. El 3 de diciembre, hace pocos días, conmemora el Día Internacional o Panamericano en algunos casos del médico. Es la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Recuerda que el Día de la Medicina en las Américas, como el 3 de diciembre, este día fue propuesto por la Federación Médica Argentina a través del profesor Remo Bergoglio en el Congreso Panamericano que se celebró allá en los años de mil novecientos cincuenta y tres en Dallas, Texas, en homenaje al doctor Carlos Finlay, un médico cubano que descubrió el papel del mosquito transmisor de la fiebre amarilla. Podemos decir que estamos cumpliendo entonces ciento ochenta y siete años de nacimiento del doctor Finlay. Nació en mil ochocientos treinta y tres, falleció en mil novecientos quince. La Organización Panamericana de la Salud también deja aquí nuestro homenaje y reconocimiento a tan ilustre personalidad y trabajador de la salud pública mundial. Te comento que el doctor Carlos Finlay, distinguido médico cubano que dedicó su vida a estudiar la fiebre amarilla, fue uno de los cuatro miembros del comité organizador que allá en el año de mil novecientos dos, tuvo a su cargo la creación de la nueva oficina cinetaria internacional, precursora de lo que hoy se llama la OPS, llamado en aquellos críticos como el hombre mosquito, le decían al doctor Finlay. Por sus descubrimientos, ¿no? Sí, pues resulta que Finlay había aducido desde mil ochocientos ochenta y uno que el mosquito era el único vector de la fiebre amarilla, pero resulta que nunca pudo probar su teoría. Resulta que cuando en mil novecientos noventa, la junta de la fiebre amarilla del coronel Walter Reed finalmente demostró que Finlay tenía razón. Las condiciones estaban dadas para las iniciativas de erradicar que no solamente alejaran la enfermedad del Caribe, sino que permitieron la conclusión del canal de Panamá. Imagínate, pasan muchos años y hasta el final alguien después le da la razón y le dice, aquí en esta selva de Panamá hay mucha fiebre amarilla y es un mosquito el que la causa. Él ya había fallecido, no lo pudo demostrar en vida, pero ahora la OMS le rinde homenaje a él. Y es entonces desde mil novecientos cuarenta y seis cuando la Confederación Médica Panamericana acuerda que cada tres de diciembre será el Día Internacional del Médico como tributo a todos los profesionales de la medicina en memoria del médico cubano Carlos J. Finlay, descubridor del Aedes aegypti, que ahora lo conocemos o escuchamos bastante este nombre, ¿no? Que principalmente pues es el transmisor de la fiebre amarilla, pero también hemos escuchado acerca de esta especie, ¿no? Cuando nos dicen, llega la época de lluvias y por favor vean que no se, no se llegue como a acumular agua en algunas pozas porque está el dengue, porque la chikungunya, porque el zika. Entonces ahora tenemos como otros, ¿no? Pero de ahí viene el origen y qué bueno, entonces es esta misma curiosidad, ¿no? Que tienen los profesionales de la salud y de la medicina siempre con el objetivo de estar descubriendo nuevas cosas y hay todavía un montón de cosas que no se sabe a ciencia cierta, pero que tienen por ahí una idea y que al principio se les puede tachar como de locos, pero al final cuando llega el momento la historia hace justicia. Aquí en Guatemala tenemos el 3 de diciembre, bueno, es el Día Panamericano del Médico, pero también hay otra fecha, ¿no? Que está relacionada con todo este tema saludrista. Sí, es el 7 de abril, el Día Mundial de la Salud. Pero yo preferiría que todos los días que tenemos la oportunidad de vivir, celebremos el Día de la Vida, el Día de Ser Sano, porque la mejor medicina es la que previene enfermedades, no la que cura, porque sale muy caro curar. Sí. Mientras que prevenir sale más barato, Leslie. Y en términos de comunicación con las palabras, con el lenguaje, ¿podríamos decir que doctor y médico son sinónimos o existe alguna diferencia sustancial entre estos conceptos? Ah, existe una gran diferencia. Pero en nuestra Guatemala coloquial, médico y doctor es lo mismo. Según la Real Academia Española, en una de sus muchas acepciones, el doctor es el médico. Aunque no tenga el grado académico de doctor, es que esta es la clave. En Latinoamérica solo se reconoce como doctores a aquellas personas que se han graduado en un doctorado. A los médicos se les llama médicos. Pero para hacer la excepción de la regla, te cuento que aquí cerca, en El Salvador y en Colombia, le dicen doctores a los que son abogados y notarios. En Colombia también, creo, yo recuerdo ver en novelas, ¿no? Que le dicen doctor a los jefes, a los licenciados, por ahí, ¿no? Sí. El doctor Armando en Betty la Fea. Siempre y cuando tenga el grado académico que le permita ser reconocido con ese grado. Pero aquí en Guatemala, la mayoría nos dicen doctor sin ser doctores. Esto me hace recordar, hace 43 años, cuando comencé con la medicina, yo decía, algún día voy a ser doctor. Y en mi página aclaraba que como www.doctorgodoy, yo no era doctor. Porque si no, para decirse uno que está uno avalándose por un grado que no tiene. A otra cosa es que ya lo logré y ya que puedo decir, ahora sí, soy doctor. Y es que aún aquí en Guatemala los títulos, ¿no? O sea, del, del, los médicos y cirujanos salen con el grado de licenciados. Sí, así es, efectivamente. Lo he dicho muy bien. Pero a través de colegiarse obtienen entonces el reconocimiento social académico del colegio de médicos y cirujanos que les llama doctores. Pero doctor realmente es cuando uno ya ha trazado y ganado una especialidad de doctor. Y para ella tenés que pasar antes por ser un máster, tener varias licenciaturas, varias maestrías y hasta el final llegar al grado máximo que es doctor. Es como en lo militar. Un soldado pasa por un sargento mayor, sargento, sargento mayor, subteniente, teniente, capitán, coronel y después general. Y entre los generales hay tres especialidades. Igual es en la medicina. Entonces, ya ahorita usted nos indicaba qué se necesita para ser doctor. Pero, ¿y para ser médico? Ah, bueno, para ser doctor, digo, se necesita estudiar mucha medicina y toda la vida vas a seguir estudiando hasta que recibas el grado de doctor. Eso es otra cosa. Mientras que el grado académico significa, el de médico, significa que estudiaste medicina, la licenciatura respectiva que te da los conocimientos básicos para tener una clínica y poder ayudar al ser humano que requiere de tus servicios. Eso es ser médico porque estás actuando en la medicina. Entonces, tenemos estas dos grandes diferencias. Pero también creo que podríamos empezar a conocer estos conceptos con los que ahora tenemos mayor contacto. Por ejemplo, médico integracionista. Alguien que ya hizo una licenciatura y que está sacando la especialidad en las distintas terapias y alternativas médicas que antes se comenzaron a llamar como terapias alternativas. Y así nos denominó la Organización Mundial de la Salud hasta que al final le aclaramos que no se trata de medicinas alternativas porque la medicina es una sola y el único objetivo es no hacer daño, recuperar la armonía, que tengas de nuevo la salud. El integracionista es aquel que ya ha tenido los pasos de alternativo, después se le llamó médico complementario y también le demostramos a la Organización Mundial de la Salud que no somos médicos complementarios. Voy a explicar los dos términos anteriores, alternativo y complementario. Si usted te dice, mire usted está desahuciado, o bien, va a ver, no exageremos, tiene una enfermedad y tiene dos alternativas. ¿Quiere tratársela con la medicina química o quiere tratársela con la medicina natural? Usted tiene dos alternativas. En algunos casos se acostumbran a utilizar las dos y qué bueno. En otras hay algunos médicos que no les gusta unirlas. Bueno, ya es cosa de cada quien. Después de eso vino el desarrollo de las medicinas complementarias. Quiere decir que esta complementa a la otra. Fíjate, ya se unen para hacer un beneficio. El ejemplo de mi madre, la medicina química alopática la desahució. Luego, recurrimos a la medicina tradicional natural y con esa se curó. Sin embargo, después regresamos a la medicina química para que le hiciera una operación de cadera. La unión de esas dos es la complementaridad para que ella pudiera caminar. Pero ahí no es suficiente. Hay otro nivel más todavía. Ya dijimos alternativas, la que te dice uno o el otro. Complementario, el que te dice unimos con esta y unimos con nuestra otra. Después se viene la medicina integracionista. Ah, esta es más completa porque integra, llama a todas las disciplinas médicas buscando el beneficio del paciente. Y entonces ya involucra a un equipo de profesionales que dan sus diagnósticos y dan la ruta a seguir para que la persona se cure. Aquí ya se involucran psicólogos, sociólogos, terapeutas. Y es el caso de entonces tratar a un enfermo y a la enfermedad de manera distinta. Los dos pueden tener gripe, los dos pueden tener catarro, los dos pueden tener gastritis, pero la etiología o el origen de cada una es distinta. Y entonces al utilizar las medicinas integracionistas nos da la raíz, causa y origen de la enfermedad y entonces la recuperación es más rápida. Y ahora también podría entrar en esta conversación el sanador. Y es que queremos conocer todas estas distintas formas de practicar la medicina, ¿no? Porque entonces así como ya nos vamos orientando, qué es lo que estamos buscando, qué lugar es el que estamos visitando también. ¿Quién sería el sanador? Gracias, gracias. Cuando hablamos de la figura del curandero, generalmente se refiere a un chamán que ya la Organización Mundial de la Salud ahora tipifica como sanador. Antes en Guatemala a las personas que se dedicaban a la medicina natural llegaban a decirles brujos. Terrible, ¿verdad? Bueno, porque utilizaban términos naturales y medicina natural. El inconveniente fue cuando se crea la necesidad de crear el espíritu. Entonces ahí es donde el chamán trata con recursos espirituales y se le ha denominado brujo. Ahora ya no. Ahora ya es un sanador. Es una persona que cura de forma tradicional y en ello utiliza medios tanto físicos como espirituales. Sus funciones son proporcionar curación a enfermedades mentales, emocionales, físicas y espirituales. Tratamientos que pueden ser herbolarios con plantas y también con masajes. Te voy a poner un ejemplo claro. ¿Sabes tú o conoces de los niños que se enferman de empacho? Sí. ¿Has oído ese término? Sí, sí, lo he escuchado. Bueno, si tú vas con un licenciado en ciencias médicas, no es un doctor, es un médico, y le dices, fíjese que la abuelita me dijo que mi hijo está empachado, seguramente se va a sonreír y en su pensamiento va a decir que es señora más ignorante, no sabe que eso no existe. Permíteme ilustrar que fue el doctor Juan José Roca Colindres, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien demostró al colegio de médicos que efectivamente la sintomatología empacho existe y dio técnicas y terapias de cómo curarlas con medicina natural. Siendo él médico y cirujano dedicado a la medicina natural, demostró por medios científicos que el empacho existe y cómo se puede curar. Entonces es donde ya deja de ser médico y comienza a ser sanador, porque entonces busca el origen. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Has oído que a los niños dicen que tiene mal de ojo? Sí, también. ¿Y qué pastilla le vamos a dar para eso? No, se necesita un huevo. Bueno, ¿y cómo vas a curar con un huevo? ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre? Si lo ves desde el punto de la medicina científica, alopática, el huevo no sirve para nada, nada más que para que te lo comas frito. Bueno, ante eso fui yo y mi hijo que hicimos un experimento. Le digo que utilicé más o menos como unos 60 huevos, 60 huevos, para demostrar el efecto de si funciona o no funciona un huevo para los niños que tienen mal de ojo. Se lo pasé a un adulto, a un niño. Bueno, el proceso de comida sí es muy interesante. 60 huevos, tres, 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 yendo haciendo clasificaciones. En total fueron 20 clasificaciones. Unos huevos, tres huevos, los pesé uno por uno y los fotografié, evidenciando el color, el tamaño y el peso. Antes de hacer usado y numerados, después de haberlo utilizado para pasárselo a una persona, lo volví a pesar y a medir y establecer las diferencias entre el huevo, el mismo huevo, que antes había utilizado normal y luego se lo pasé a una persona. ¿Tú qué crees? ¿Hubieron cambios en el huevo o no? Creo que sí. Bueno, pues esa prueba lo hice en 20 distintas formas. Hubo huevos que los puse a que recibieran música instrumental. Durante 10 minutos el huevo recibió sonidos maravillosos. Otros 10 minutos a otros tres huevos que música es tridente, metálica, rojo. Otros tres huevos los puse a decirles cosas lindas y bonitas, en forma mental y verbal. Y luego otros tres huevos a maltratarlos, mental y verbalmente. Y así hice 20 clasificaciones. ¿Crees tú que hubieron cambios? Sí o no. También. Hubo algunos en los cuales me hizo falta más tiempo de exposición. Por ejemplo, puse tres huevos bajo la influencia de un imán. ¿Habrá cambio? Bueno, en otros no hubo cambios. También tengo que ser honesto y claro que en unos no hubo ningún cambio. Pero creo que influyó el tiempo de exposición. Lo que sí demostré en todo esto es que la clara del huevo, o sea, el plasma, llamémosle por así, protoplasma, que es el líquido como la célula, el líquido intracelular, que es el alimento para el núcleo de la célula. La yema es el núcleo del huevo para que el pollito crezca. Pero si le influimos en el líquido intracelular o en la yema del huevo, no se va a germinar igual el núcleo o la yema. Quiero decir que si alrededor del núcleo de la yema del huevo o del núcleo de la célula del ser humano está variado, hay enfermedad. Y eso fue lo maravilloso. Logré entonces demostrar que lo que se llama el efecto del huevo, de lo que se llama el mal de ojo, se puede curar porque lo que hace el protoplasma del huevo es absorber la energía que tiene la persona pesada, cae en el huevo y esta se coce. Hubieron algunos huevos que sí salieron casi cocida la clara. Doctor, y me llama sumamente la atención el hecho de compartir esta investigación y los resultados porque podría ser que en su momento digan, pero ¿qué está haciendo el doctor Zadak? O sea, ¿qué clase de locura es esta? Pero si nos ponemos a pensar, lo mismo sucedió con Finlay, ¿no? O sea, lo creían de loco para arriba y al final descubre este tema de la fiebre amarilla y desafortunadamente luego de que él ya no está vivo, ¿no? Se le empieza a reconocer que justamente sus sospechas y sus experimentos y su ciencia tenía razón. Bueno, espero que algún día la OMS también me dé la razón. Y empezamos porque el 28 de abril también se celebra el Día Mundial del Trabajador en Salud donde demostramos a través de 1.472 encuestas que llevamos en esa oportunidad en 14 países de Latinoamérica demostrar que la salud del médico está peor que la del enfermo que lo consulta. Sí, lo mejor, a lo cual me dieron el honor de darme un... Es que nadie debe hablar de su rancho, pero hay que decirlo. Con el segundo estudio que complementé en esa encuesta, ahora en mi página cualquier médico que se entre puede hacerse una autoevaluación y se determina su estado de salud física, mental, emocional, social y espiritual a través de una aplicación que ideé y que entonces estoy demostrando cómo está la salud de los médicos actuales ahora en tiempos de pandemia. Y es gratis y se tarda cuatro minutos. Que la persona solo tiene que contestar 100 preguntas en la que pone una X o no pone nada. Así de fácil. Y eso lo encontramos para que todos los médicos y personas que trabajan en salud, desde el guardia hasta la enfermera y todos, puedan medir su salud. Doctor, ¿y en qué página la pueden encontrar? Así rápidamente antes de irnos a la pausa comercial para que cerremos esta idea. Gracias. www.doctorgodoy.com Allí encuentran entonces este test para conocer cómo está la salud. ¿Qué es eso?